A partir del 1 de febrero, a través de la página de la dirección, que es www.dpip.sanluis.gov.ar, pueden consultar los imponibles hacia inmobiliario, automotor e ingresos brutos, tanto estados de deuda como generación de volantes electrónicos de pago. Para ello requerirá el uso de clave fiscal. Los trámites que quedan sin clave fiscal es la impresión de boletas de vivienda y las tasas administrativas. El trámite para realizar una clave fiscal para la obtención o bien el blanqueo de ella es muy sencillo, es ingresando a la misma página. Hay una aplicación en la cual el contribuyente solicita la clave fiscal, adjunta su documento de inscripción en AFIP, estos datos son controlados por un agente de DPIP y la clave es enviada a su correo electrónico. La idea es que todos los contribuyentes sepan que a partir del 1 de febrero, para realizar estos trámites, se va a requerir el uso de clave fiscal. La piel y la clave de larenalina